Cinco miembros de una familia fueron capturados por agentes del Organismo de Investigación Judicial en Costa Rica, al ser señalados como los autores intelectuales del asesinato del barbero nicaragüense Sergio Corea Sandino, de 24 años. El crimen ocurrió el 25 de febrero del 2022 en la comunidad de Penshurt, en Limón, Costa Rica. Según las autoridades, al pinolero lo mandaron a matar porque denunció en sus redes sociales que uno de los capturados de 55 años atropelló a su mamá y hermano, a quien tuvieron que amputarle una pierna. El Organismo de Investigación Judicial de Limón se encuentra investigando el homicidio de un sujeto de apellidos Rafael Corea y de 25 años de edad, hecho sucedido a finales del mes de febrero del año 2022 en el sector de Penshurt, cuando dos sujetos desconocidos ingresan violentamente a un local comercial en que se encontraba el laboral oxiso y arremeten con el uso de armas de fuego contra la vida de dicha persona. Como parte de las acciones policiales, el día de hoy se realizaron tres allanamientos en el sector de Bananito, de Home Creek y Penshurt, acá en el sector de Limón, donde se logra la detención de cinco personas, tres femeninas y dos masculinos, todas pertenecientes a un núcleo familiar que están estrictamente relacionados con la investigación como parte del grupo criminal que idea, que planea y que participa en algunas acciones en la ejecución del ahora oxiso. Al nicaragüense lo mataron afuera de la barbería, dos sujetos pistoleros que se transportaban en una motocicleta. Para Noticias 12, Luisa Centeno.